Hola, buenas, hormiga al habla de nuevo y hoy os traigo otro gameplay bastante especial para mí, me gustó mucho. Se trata de una mod con striker, en principio yo no iba con striker, ni iba con escapeta, ni nada de nada, o sea, yo iba con mi especialista, mi MP9, mi ACR, y básicamente voy a aprovechar mientras hablo para ir echando hacia delante, porque aunque la partida es buena en sí, a nosotros lo que nos interesa está casi al final, que fue un momento donde me puse a controlar una zona determinada del mapa y no había manera de matarme, porque cogí unas strikers del suelo, me puse un radar y bueno, aquello fue la leche. Así que bueno, vamos a ir adelantando un poquito hasta que lleguemos allí, a lo mejor tardamos un poquito, lo siento por esto, pero bueno, así aprovechaba para contaros cositas. Mis compañeros, como siempre, haciendo una masacre considerable, que sí con el Ripper, que sí con lo otro. Como podéis ver, bueno, la partida estaba siendo una partida bastante normalita, complicada, ellos iban mucho al cuartel, estaban teniendo el control de la zona del cuartel todo el rato, o reaparecían bastante cerca, o reaparecían todos juntos, y te los encontrabas a todos juntos. Y bueno, lo de siempre. Llega un momento en el que te empiezas a cabrear ya, porque es que ves que te matan, ahí me han matado con la mano del muerto, te matan de todas las maneras, digamos, un poco... Vamos a dejarlo en maneras en las que cuando lo haces a otro te ríes, pero cuando te lo hacen a ti, no. Aunque parece que voy ahora para bonificar para la MOAB, pues no, me cortaron esta racha, por desgracia. Lo que queremos ver está más adelante, mira, ahora me van a hacer... Míralo, un francotirador, según me asomo, es lo que tiene. Míralo, un francotirador, según me asomo, es lo que tiene. Y a ver... voy a ponerlo ya normal porque me parece que es tompiada. Este cuartel, en concreto, se puede ver ahí en el mapa, este cuartel es muy puñetero, o sea, si jugáis a cuarteles y queréis aguantar algún cuartel, este cuartel es complicadísimo que lo cojan porque tiene acceso rápido a que les pegues un bazocazo, un misilazo o un similar muy fácilmente. Y es aconsejable para defender por lo que digo, porque si ves que lo están capturando es muy fácil granada, lanzagranadas o lo que sea. Esta racha la estuve un rato hasta con francotirador. La verdad es que llegó un momento en el que se me quitaron las ganas de ir a por ellos porque básicamente lo que hacen en cuartel es cuando ven que están perdiendo, es quedarse por ahí por cualquier esquina y esperar a que vayas a por ellos viendo que no se arriman al cuartel, esperando en una esquina, apuntando con el radar y todo ese tipo de cosas para matarte en cuanto puedan. Y bueno, la verdad es que me encabrona bastante. Ahí vi que fallé un par de tiros y digo, eh, fuera de aquí. En la mano del muerto y etcétera, etcétera. A mí más que la mano del muerto me gusta llamarla la mano del puerco como la bautizó el amigo mío porque es el operativo que mejor le va. Nos han capturado el cuartel, fíjate tú. Sí, lo sé, soy muy malo con el francotirador, ¿vale? Y ahí está la striker, jaja. Fue... Pues si no me subí por lo menos unos 10 niveles de la striker aquí en esta partida, no me subí ninguna. Como habéis visto, pongo mi radartito. Y me limito a esperar a que vengan. Me gusta mucho la striker por eso de que puedes coger y recargar una bala, dos, y limitarte a eso, a utilizar las... Recargar las balas que te hacen falta, como en otras armas que tienes que cambiar el cargador y tardas más. Aquí hacéis, wey, metes una balita, disparas, para cuando estéis apurados con ella. Si hubiese venido alguien con asesino aquí, me hubiese pillado por la espalda y me hubiese jodobado, pero bueno. Como nadie me iba con asesino. Yerda. ¡Gracias! Perdón 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 Bendito especialista, bendito escudo y bendito de todo Ah, me acuerdo de ese Predator Le estaba pidiendo a un amigo mío que disparara a ese que iba por mí Y el muy cabr... No quise dispararle Anda, que ya le vale Se la guardo Mira, por eso no quiso matarle a él, porque él también iba en una racha de Moab Y nada, hasta aquí hemos llegado Primero su Moab y cuando han reaparecido otra vez, pues la mía Aquí me quito uno mismo, o sea, me quito uno a mí mismo de la Moab Ahí está Cuidado, Simba, que me tiras el teléfono Idiota Y nada Voy a alejarlo hasta que me maten Como suelo hacer Pero vamos, no sé si me dicen una racha mucho más larga Ya me han quitado mi chibatillo de radar O sea que ya... Tal y como vienen, no voy a poder durar mucho Ahora se porta a mi compañero Chu, ahora me pone el radar La mano del manco, de verdad Qué rabia me da Ahí está Ahí está, pues así me mataron Así me cortaron la racha Una mano del manco O del puerco Que ni siquiera había disparado yo Bueno, hasta aquí hemos llegado Muchas gracias